Me he venido, me he venido, sé que estás viajando en otra barra Tú eres con otras ilusiones, tú eres con ser el alma de tu alma Te quiero estar en pie Para volar a tu ventana, si una noche te hago paz Desde la madrugada, besándote hasta la mañana Pero no olvido, te quiero Para seguir todo en tu querer No, 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 no Te quiero estar en pie, cuando chás bien Me he venido, que tu espalda hay más peor Porque siempre estás viajando en otra marcha Todas las ilusiones Serán el alma de tu alma Te gastaré Para volar a tu ventana Si una noche te hago falta Este día a madrugada Pensándote hasta la mañana Pero de amor puedo creer Gracias y solo de tu querer Gracias y solo de tu querer